La información, como les decía, es lo que algunos, algunas opiniones de algunos que se dicen expertos en este país, expertos de inseguridad social, que opinaban y antes de que, recuerdo, cuando nosotros andábamos en la calle luchando por la pensión reducida, muchos de esos expertos siempre fueron de la opinión de que si daban la pensión reducida, si el INSS daba la pensión reducida a nosotros, el seguro social iba a quebrar. La verdad es que no dieron la pensión reducida. Cada día son 600 personas más las que reciben pensión reducida. Se va incrementando 600 personas más cada mes, se incrementa la cantidad de personas que reciben la pensión reducida, que son personas que por cuestiones de edad no la habían recibido.